¿Qué tal? Buenas noches gente, acá estamos en una nueva transmisión, mostrando el cerrado de Vampiros vs. M. Ya está empezada la partida, yo lamentablemente entré tarde, mil disculpas por eso. Vamos a ver más, acá lo obtenemos, la de los M, está muy reñida, pinta muy interesante y muy agitada, este TCT. Este es el Vampiros, Solch y R. A ver, vamos a transmitir también para la comunidad. Mil disculpas chicos, en serio. A ver, vamos a transmitir también para la comunidad. Mil disculpas chicos, en serio. A ver, vamos a transmitir también para la comunidad. Vamos a transmitir también para la comunidad. Bueno, ahora sí, vamos un poco a manejarnos mejor esto Uy, que descontrol se hubo acá Está muy reñida la partida Muy buen trabajo de ambos equipos Se está manteniendo bastante bien Los médicos hacen bastante bien su trabajo Sigue levantando para que no se mantenga mucha la diferencia La verdad que está muy reñida esta partida Llego de vampiro Con los chicos de M Chino Uy Yo diría chicos que no se acomoden acá Pero bueno, es su partida, no la mía Parece que le van a dar la vuelta a los chicos Pequeña diferencia ahí a favor de los M Chino de los M Pueden la vuelta a guardia Uy Hood Sly, rompiro Ruth Tyrell 65-41 La verdad que está muy peleada esta partida Muy linda partida Y vuelvo a reiterar Le pido disculpas Por la demora No fue con intención Tuve un percance Pero bueno, ya estamos acá Está muy buena la partida Uy, se descontroló de vuelta acá Aparentemente Los chicos de M Van a ganar Pero todavía no está nada de dicho Bien, bien van juntos Muy bien los chicos Van bien juntos todos Pareciera ser que va a dar la vuelta Pero ya veremos Listo, ya ganó la espalda creo El chico de M Parece que van a ganar esta partida El chico de vampiro La están peleando a full Sinceramente está muy Pero muy entretenido El TCT este A ver que hay por acá Vamos a ver Buena jugada ahí Dame la espalda Uy Lo veo feo Tienen que levantar Es el médico Bien ahí los médicos Uy, chapeada Bueno Esta partida Aparentemente Es a favor Sí Es a favor de los M Muy buena la partida Lamentablemente yo entré A mitad de la partida Y vuelvo a decir de nuevo Pido disculpas Tuve un percance Pero bueno Estamos acá Linda partida Pero que dure 15 minutos Buena patrulla esa Bien hecho Bien hecho por los chicos De la M Bueno Punto para la M Vamos a la próxima ronda Pero bueno Espero que esté bueno Que sea Que ganen los vampiros Y vayan a un desempate Estaría muy interesante eso Esperemos que vaya Todo bien Un saludo a la gente De los vampiros Por dejarme transmitirlo Un saludo a los chicos De los M Y a todos los clans De la comunidad Xbox Argentina Yo soy un representante Del clan Malvinas Argentina 1982 Y es un placer Poder transmitir Este cerrado Gracias chicos Yo calculo Que debe ser Tres rondas Al mejor de dos Por eso estoy queriendo Que gane esta partida Los vampiros Así si hay un desempate Y se torne más interesante aún Espero que todo vaya Como lo he planeado Bueno Empezó la otra partida Ya están los chicos Preparados Chicos Puestos Listos Lo raro Que no tiene minuto De larga De prueba En fin Vamos a ir un poco Arriba Ahí estamos Cuide un poco El plano De todo el mapa Al parecer Ya están todos Posicionados El desplego Vampiro No Ya me parecía Ahí estaba Un minuto De larga Un saludo También Para los chicos De COEF Que también Espero estar Transmitiendo Algunos de sus Cerrados Si es que me dan La posibilidad Ya está Ya está Amor Supallah Y ya está. Por eso se viene el cambio de mapa. Y ya está. Estamos ahí en la nada. A ver... Sé que es lo que sucede acá. No. 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 Es muy raro. 2.1. Fierce 1.29. Fierce 1.29. Fierce 1.29. Mister Magic, check to him. Fierce 1.29. Fierce 1.29. Fierce 1.29. Fierce 1.29. Uy, se dieron, se dieron, se dieron. Van bien agrupados los chicos de los vampiros. Van bien agrupados. Al menos por lo que se ve. Van bastante bien los chicos, los vampiros, en esta partida. Están muy separados los chicos de los M. Ahora están podiendo contener a los chicos vampiros. Uy, mala granada. Uy. Ahí viene, una granada para los 3. A ver. Chico, los vampiros lo están pasando por encima los games. Mal. Creo que mis predicciones eran ciertas. Se viene la tercera vuelta, aparentemente. No, están muy separados. No, no están teniendo la oportunidad los chicos de los M. Ahora nos están cerca un poco de personas. Si quieres, te curo esas heridas. Uy. Clavado como un papa, ¿eh? Sí, sí, me lo hacen. Uy. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué más? El chino de los M Están haciendo un buen pre-fighter Cristian, líder de los M Los enemigos están por ganar Los enemigos están por ganar que incertable vieron ahí Bizarre Magic Clan M Lamentablemente van a perder los chicos del Clan M Fuer de los Vampiros Vamos a hacer una vista aérea Voy a ver cómo están Bueno, por lo menos se han empezado a agrupar al final Están a 16 tics los Vampiros de ganar Heger empatados 14 tics les faltan los Vampiros 46 tics los chicos del Clan M Definitivamente va a ser victoria para el Clan Vampiro 8 tics 8 tics pasan 8 de vean 18 entre 10 10 10 10 11 12 16 10 ía un ticket bueno ya está todo dicho victoria para los chicos los vampiros bien jugado chicos se viene a tercero victoria aplastante de los chicos los vampiros bueno acá se define todo otro de este mapa el donde perdieron los vampiros primero va a estar muy interesante este pero se va bien vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dar una vuelta por el mapa. Vamos a dar una vuelta por aquí. Chicos, estaría bueno que seamos enfrente enseguida. Vamos a dar una vuelta. Bueno, aparentemente empezó la última ronda. Veremos qué es lo que pasa. Estamos siguiendo de cerca a uno de los chicos del Clan de los M. Caputer 2907. Bueno, yo no hablo tanto del nombre porque yo tengo un poco menos rosado. Un poquito acá. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Un poquito de vampiro. Nuestro vano está a la cabeza. Vamos a dar una vuelta. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, como fue en la primera partida cuando entré tarde... ...está medio peleado... Vamos a ver... ...no voy a tirar por aquí... ...vamos a ver qué pasa... Están bastante agrupados los chicos... ...no está nada mal... ...están sacando muchos cliques los chicos vampiros... ...están sacando muchos cliques los chicos vampiros... ...pero aún no está nada de dicho... ...los puede dar vuelta... ...aún es posible que los den vuelta... ...hay defensa de 15 cliques nada más... ...hay una leve posibilidad... ...vamos chicos... ...ustedes pueden... ...no está nada... ...no está grande... ...no está nada mas... ...no está... Uy, 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 se me fliza un poquito, perdón ¿Qué haces, Lukita? ¿Bonito? ¿Cómo están, chicos? Acá estoy transmitiendo la partida de los Vampires y los M. Bastante lindas partidas. Bastante buenas las partidas. Muy lindas las partidas, la verdad. Pero aparentemente va a ganar los chicos, los Vampires. ¿Capaz que soy yo? ¿Capaz que es mi directo? Sí, no, no. A mí es mono que se me escucha... Que se escucha mal. No sé cómo se habrá escuchado el directo. ¡Capaz! ¡Capaz! Uy, se ha chapeado Pingüinito Bueno, aparentemente los chicos los vampiros Van a ganar este celuado Después entro chicos Ya casi ganamos Ya están ahí a 25 tickets los chicos los vampiros Voy a ganar este celuado Estote chicos Los vampiros Uy, están mal de control No, limpiaron arriba Sol cierre Comida Vale onda Bueno Fin de considerando de ganar la partida Tienen todo ganado ya Los chicos los vampiros La verdad que muy lindas partidas Vuelvo a disculparme Perdón por la tardanza, tuve un problemita Pero bueno Mil disculpas por eso Prober Perdón por eso Muy buenas partidas chicos Muy bien jugado Clan M Sorprendió bastante No jugó nada Vale Pero tengamos en cuenta que están jugando con un clan Ya prácticamente veterano Va Es veterano Que son los chicos los vampiros Muy bien la verdad Listo Fue victoria nomás Para los chicos los vampiros Muchas gracias por dejarme transmitir Lo dije hace un rato Lo vuelvo a repetir Muchas gracias en serio Espero que les haya gustado Espero que no haya estado tan mal Es primera vez que hago esto Así que Nada Si quieren seguirme No hay ningún problema No Les doy gracias a todos Por haber estado acá Felicitaciones a los chicos los vampiros Muy buenas partidas Sorprendieron bastante los chicos Jugaron bastante bien Y nada Acá Concluyó Esta transmisión Un saludo para todos Un saludo para la comunidad De Xbox Battlefield Argentina Y ya estaremos en próximos cerrados Si me dejan Obviamente Muchas gracias chicos Muy bien jugado por ambos equipos Gano el mejor Hasta luego Espero que estén muy bien Vamos a ver No hay un saludo para la comunidad Sorry Mala mía Perdón no terminó todavía Mejores 5 Perdón 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 Mano mía. Eh, no sé, no. Gené, mala onda. Bueno, sí. ¿Qué le costaba? A alguno, mandame un mensaje por Facebook. Decime, boludo, mirá. Son las mejores de cinco, por lo menos. Como si nadie supiera del fail. Eh, bárbaro. Nicoputo. No. 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 No sé, pero... Capaz que sí. A todos los gorreando de vez en cuando. No. 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 Bueno, empecé el cuarto round, disculpen, no sabía que era el mejor de cinco. Bando a uno ganando a los vampiros. El enemigo está a la cabeza. Están todos separados. Están siendo cerca. A el chino SD, clan de los M. Están todos separados. Están todos separados. ¡Suscríbete! 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 Leonel, dual de 99, era primo de Menem, amigo de Menem. Ahí está la campeadita, ¿eh? Cyber, más login. ¿Quieres que te cure esas heridas? ¿Quieres que te cure esas heridas? Puedo tratar tus heridas. Tengo 21, aquí con los vampiros. Ya estamos a medio camino, sigue así. Ya consiguieron la mitad de los tickets, los chicos los vampiros. No están avanzando nada, los chicos los ven. Nico, esto es un borreado. Jajajaja, jajajajaja. Estamos siguiendo un poco de cerca a Niko SRC 1 de Lugo Se podría decir veteranos que juegan acá Battlefield 1 Integrante de los Vampiros Jus Gible 65-41 Unos...clanes Estamos siguiendo un poco Tengo una idea Adelante de los Vampiros Primeros auxilios, que te pongan un vendaje Toma esos primeros auxilios Estás lastimado, te curaré Estás lastimado, te curaré Los explosivos están preparados Ahí va el humo, apúrese La granada de humo es para ellos Chicos, los Vampiros Estamos haciendo un breve paneo de... De todos los integrantes de este rato Estás listo Oh, no bueno otra victoria para chicos los vampiros van 3 a 1 Nico Garca bien jugado chicos bien jugado para ambos equipos bien jugado bien jugado bien jugado Gracias. 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 Gracias, ¿me quedan menos? bueno ahora si que van a jugar la ultima partida chicos la verdad no tengo idea era bueno que se denme en un frente así entremos todos si podes Robert está escuchando aparte de felicitaciones felicitaciones por ganar ponerlo en el server tuyo si podes enfrente así entremos todos bueno ahora si ya no me quedan mas palabras para argumentar nada por el tema de que yo pensaba que era el mejor de 3 pero bueno fue el mejor de 5 mala mía por no preguntar y no tener el teléfono del puto de Robert en fin saludo Robert gracias perdón por llegar tarde pero bueno tuve un percance muy lindas partidas ganó el mejor y nada muchas gracias por estar y compartir conmigo esto es mi primera vez calculo que a futuro mejoraremos un poco mas con el tema de transmisión y poder relatar un poco mejor esto porque es la primera vez que relato un un celuado se podría decir estoy de espectador así que bueno gracias a todos fue un placer y hasta dentro de poco calculo yo muchas gracias chicos saludos a todos saludos a la comunidad Battlefield Argentina saludo a todos los clanes de esta muy linda comunidad que tenemos serían clan Vampiro M que jugaron ahora el cerrado clan War Hellfish creo que es el nuevo que vi los Parc Malvinas Argentina 1982 que es donde pertenezco yo también está el clan 1014 y nada muchas gracias a todos nos veremos en futuras transmisiones saludos a los chicos que estuvieron en el chat servercoef pomelo me dicen dale Wolf perdón ni me estaba olvidando de mi clan también de los chicos los coef perdón mala mía ahora sí me despido muchas gracias a todos hasta luego